... Y por pura casualidad son todas sus madres solteras. Y por pura casualidad son todas sus madres solteras. Y por una casualidad, sí, todos los... ...no, no, 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 no. ¿Cómo se lo hacía? No, 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 no. ¿Bien? No. Si, ¿no? ¿No pensé? ¿Eso es lo que decíamos ver? ¿Eso es así? ¿Por qué le pase al mundo? ¡Mamá! 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 Ellos están trabajando, ellos cuidan sus hijos, van al campo, regresan, ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ay, pues a veces es difícil, ¿no?, ser madre de soltera. Ay, mamá. Si yo que tengo a mi esposo veo difícil, sé más a él. Sí, ya puedes poder puras viudas, ¿no? Sí, puras viudas de casualidad. Le digo a ella que puede, no es que lo elegí posible. No llegamos a trabajar. No llegaron a trabajar. ¿Otra vez qué hay aquí? Porque ni modo. ¿Por qué ni modo? La angulosa. La angulosa. Llegan del campo, guardan sus cosas y hacer sus tortillas otra vez. Que no hay de otra. So me lo guen y lé, que no hay que a mi esposo. No me hubiera, ¿no? No me hubiera, no me hubiera, no me hubiera. En fin de aquí, voy a poner, ¿no? Sí. No, no me hubiera. No, 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 no. Soy un del canal que hasta se preocupa. Sí, sí, no. Sí, sí. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.